FEDID, Primera Feria Editorial de Temuco, Curar la Palabra, 9, 10 y 11 de noviembre en el Campus Andrés Bello de la Universidad de la Frontera. Un encuentro de literatura, música, talleres y diálogos sobre el libro y el oficio editorial. Más de 30 editoriales independientes y universitarias de todo Chile. FEDID, Primera Feria Editorial de Temuco, una invitación a conocer los viajes y las vidas de los libros desde el sur del mundo. ¡Suscríbete al canal!